Gracias Juan Reyes y el delegado técnico del partido de la Liberación Dominicana, Danilo Díaz, pidió a los dirigentes de esa organización que fueron dejados fuera de las boletas electorales, respetar los acuerdos y acogerse a las líneas partidarias de la organización. Añadió que todo dirigente que se sienta que les hayan vulnerado sus derechos pueden acudir al Tribunal Superior Electoral y realizar los reclamos del lugar, pero entiende que esos ruidos no le convienen al partido morado. Mi recomendación y consejo es que no se dejen involucrar emocionalmente en un reclamo de manera que pierdan la perspectiva de lo que es lo principal, la prioridad que debe tener todo PLDista. Díaz habló tras participar en un seminario de orientación a los abogados del PLD para la defensa del voto en materia contenciosa.